Hola amigas y amigos, espero que estén muy bien. Yo estoy súper bien y eso es porque ya llegamos a los 500 suscriptores. Les agradezco mucho el haberse suscrito a mi canal, sus likes y sus comentarios. En verdad, muchas gracias. Todavía nos falta un largo camino, pero ya vamos bastante avanzados. En verdad, muchas gracias. Y bien, en la clase de hoy vamos a hacer un ejercicio de comprensión auditiva. Vamos a escuchar una conversación dos veces, la primera con subtítulos y la segunda sin subtítulos. Y después vamos a hacer nuestro clásico quiz para ver qué tanto entendieron. ¿Ok? ¿Están listos? Vamos para allá. Hola. En today's lesson, we will do a listening comprehension exercise. We will listen to a conversation two times, the first one with subtitles and the second one without subtitles. And then we will do a little quiz to see how well you understood. Are you ready? Let's start. Hola. ¿Cómo estás? ¿Disfrutando del día en la playa? Hola. Sí, definitivamente. El clima es perfecto. Soy Andrea, por cierto. Mucho gusto, Andrea. Yo soy Gerardo. ¿Eres de aquí o estás de vacaciones? Soy de aquí. Sí, nací y crecí en esta ciudad. ¿Y tú? Ah, interesante. Yo estoy de visita. Siempre he querido conocer esta zona. Y se me presentó la oportunidad de venir y no quise desaprovecharla. Qué bien. ¿Cuántos días llevas ya aquí? Hoy es apenas mi primer día. Llegué, dejé mis cosas en el hotel, me puse mi traje de baño y me vine corriendo a la playa. No quiero desperdiciar ni un minuto. Haces bien. ¿Cuántos días estarás por aquí? Solo cuatro días. ¿Qué me recomiendas hacer? De entrada te recomiendo que vayas a un restaurante que se llama La Casa del Camarón. ¿Te gustan los mariscos? Sí, son deliciosos. Ah, pues ahí comerás los mejores mariscos de la ciudad. ¿Te gustaría hacer deportes extremos o actividades más tranquilas? Yo creo que me gustaría hacer de todo un poco. Ah, bueno. De deportes extremos, lo que más te recomiendo son el buceo y el paseo en moto por la selva. Si te gusta la naturaleza, te vas a enamorar de esas dos actividades. De hecho, sí me gusta mucho la naturaleza. Espero poder hacer ambas. Ojalá que sí. Y de actividades tranquilas, te recomiendo mucho unirte a un grupo de meditación. Se reúnen todos los sábados en esta playa a las 5 de la mañana para meditar y ver el amanecer. Es una actividad espectacular. En verdad, te relajas mucho. Vaya, suena increíble. ¡Increíble! Definitivamente vendré el sábado a esa actividad. Te agradezco mucho tus recomendaciones, Andrea. Me dio mucho gusto conocerte. El gusto fue mío, Gerardo. Espero que la pases excelente en tus vacaciones. Gracias. Estoy seguro que así será. Hola, ¿cómo estás? ¿Disfrutando del día en la playa? Hola. Sí, definitivamente. El clima es perfecto. Soy Andrea, por cierto. Mucho gusto, Andrea. Yo soy Gerardo. ¿Eres de aquí o estás de vacaciones? Soy de aquí. Nací y crecí en esta ciudad. ¿Y tú? Ah, interesante. Yo estoy de visita. Siempre he querido conocer esta zona. Y se me presentó la oportunidad de venir y no quise desaprovecharla. Qué bien. ¿Cuántos días llevas ya aquí? Hoy es apenas mi primer día. Llegué, dejé mis cosas en el hotel, me puse mi traje de baño y me vine corriendo a la playa. No quiero desperdiciar ni un minuto. Haces bien. ¿Cuántos días estarás por aquí? Solo cuatro días. ¿Qué me recomiendas hacer? Mmm, de entrada te recomiendo que vayas a un restaurante que se llama La Casa del Camarón. ¿Te gustan los mariscos? Sí, son deliciosos. Ah, pues ahí comerás los mejores mariscos de la ciudad. ¿Te gustaría hacer deportes extremos o actividades más tranquilas? Yo creo que me gustaría hacer de todo un poco. Ah, bueno. De deportes extremos, lo que más te recomiendo son el buceo y el paseo en moto por la selva. Si te gusta la naturaleza, te vas a enamorar de esas dos actividades. De hecho, sí me gusta mucho la naturaleza. Espero poder hacer ambas. Ojalá que sí. Y de actividades tranquilas, te recomiendo mucho unirte a un grupo de meditación. Se reúnen todos los sábados en esta playa a las 5 de la mañana para meditar y ver el amanecer. Es una actividad espectacular. En verdad, te relajas mucho. ¡Vaya! Suena increíble. Definitivamente vendré el sábado a esa actividad. Te agradezco mucho tus recomendaciones, Andrea. Me dio mucho gusto conocerte. El gusto fue mío, Gerardo. Espero que la pases excelente en tus vacaciones. Gracias. Estoy seguro que así será. ¡Hola! Comencemos con el quiz de hoy para ver qué tanto entendieron. ¿Vale? Pregunta número 1. ¿Cómo se llama la chica? A. Verónica. B. Andrea. C. Mariana. Bien, se llama Andrea. Pregunta número 2. ¿Cómo se llama el chico? A. Germán. B. Jerónimo. C. Gerardo. ¡Excelente! Él se llama Gerardo. Pregunta número 3. ¿Andrea vive ahí o está de vacaciones? A. Vive ahí. B. Está de vacaciones. ¡Perfecto! Ella vive ahí. Pregunta número 4. ¿Por qué fue Gerardo a esa playa? A. Tiene familia ahí. B. Fue a visitar a Andrea. C. Se le presentó la oportunidad. Muy bien, porque se le presentó la oportunidad. Pregunta número 5. ¿Cuántos días lleva Gerardo ahí? A. Apenas es su primer día. B. Dos días. C. Cuatro días. ¡Excelente! Apenas es su primer día. Pregunta número 6. ¿Cuántos días se quedará Gerardo ahí? A. Solo un día. B. Dos días. C. Cuatro días. C. Cuatro días. ¡Claro! ¡Cuatro días! Pregunta número 7. ¿Cómo se llama el restaurante que Andrea le recomendó a Gerardo visitar? A. La casa del camarón. A. La calabaza y el camarón. C. La casa del camarón. C. La casa del camarón. Pregunta número 8. ¿Qué opina Gerardo sobre los mariscos? A. Que son buenos. B. Que saben horrible. C. Que son deliciosos. C. Muy bien. Opina que son deliciosos. Pregunta número 9. ¿Qué le gustaría hacer a Gerardo además de comer en la casa del camarón? A. Actividades tranquilas. B. Deportes extremos. C. Las dos respuestas anteriores son correctas. B. Deportes extremos. ¡Exacto! Él quiere hacer de todo un poco. Pregunta número 10. Y última pregunta. ¿Qué día y a qué hora se reúne el grupo de meditación? a. Los viernes a las 7 de la mañana b. Los sábados a las 5 de la mañana c. Los sábados a las 5 de la tarde ¡Magnífico! Se reúnen los sábados a las 5 de la mañana Muy bien, con esto concluimos el quiz Espero que hayas tenido todas las respuestas correctas No olvides dejar en los comentarios cuántas respuestas correctas tuviste y comentarnos si este ejercicio se te hizo fácil o difícil ¿Vale? Ahora vamos con Rubén ¡Adiós! ¡Listo! Con esto concluimos la clase de hoy ¿Qué les pareció el ejercicio? ¿Estuvo fácil o difícil? Espero que muy fácil Por favor, no olviden dejarme en los comentarios cuántas respuestas correctas tuvieron y si les gustó este video y aprendieron por favor no olviden regalarme su like y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho para seguir aprendiendo español conmigo También, si desean saber más sobre mi programa de inmersión Easy Spanish Teacher por favor visiten mi sitio web para tener más información Dejo el link abajo en la descripción Y bueno, esto sería todo por hoy Nos vemos en el próximo video ¡Que estén muy bien! ¡Adiós!